¿Qué es el alcohol en gel? El aporte en este momento, la propuesta está hecha para la realización de 100 litros de alcohol en gel, los insumos que se han conseguido han sido provistos por el municipio y la mano de obra está a cargo de los docentes de la institución, a quienes les agradezco personalmente muchísimo por esta tarea, por ponerse a disposición de la comunidad y por entender la gravedad de la situación. Así que quedamos al aguardo de cualquier requerimiento que tengas y nos ponemos a disposición de vos y de la localidad de Atosí. ¿Qué es el alcohol en gel? ¿Qué es el alcohol en gel? ¿Qué es el alcohol en gel? Gracias por ver el video.